Complejo Barranquitas Oficinas de categoría en la mejor zona de Urca Complejo Barranquitas, Roquefunes y La Marca Todavía no se acaba el verano y vos tenés la oportunidad de adelantarte al verano y de lograr la misión más difícil que hay por estos tiempos que es la de ahorrar tiempo y dinero en un mismo lugar Si querés lograr esa misión tenés que acercarte a Super Mami a cualquiera de las cuatro sucursales, Ruta 20, Circunvalación, Sal Si Puedes y San Vicente y allí podrás encontrar las mejores ofertas para familias numerosas o para compras mayoristas en Super Mami el lugar donde comprar y ahorrar lo podés hacer todo en un mismo espacio Bueno, hablando de ventaja competitiva vamos a charlar un ratito más con el invitado de esta noche que nos va a contar un proyecto que realmente a mí me atrapó por lo novedoso y por el talento que a veces hay muy cerca de cada uno de los que vivimos aquí en esta ciudad o en esta provincia o en este país y que a veces lo desaprovechamos Seguimos hablando de ventaja competitiva con Juan Negrini Hace un ratito, casi al pasar tiraste un tema que en la pausa me quedé pensando ¿Cómo es esto de que uno puede prever sin tener en cuenta las condiciones externas climatológicas para tener pasto para darle de comer a su ganado? ¿Esto es realmente así a través de la tecnología? Es así, yo diría que sí tiene un gran componente a partir de la intervención de la Facultad de Agronomía en un proyecto que inició la Cooperativa Churk y Caña y la Fundación Consumo y Ambiente donde buscaban cuál era el defecto de la hidroponía en el forraje ¿Por qué había una pérdida tan grande? ¿Por qué no era segura? Bueno, ellos se abocaron a esto Moncada y el doctor Moncada y su gente crearon un pequeño vivero en su casa, en su propia casa miraban todos los días la bandejita, ponían semillas, probaban con todo tipo de semillas hacían consultas por internet, consultas a la universidad en la universidad le dijeron, no funciona, no funciona, no funciona, no funciona hasta que de tanto experimentar, un día se encontró con una bandeja 100% completa de semillas germinadas empezó a ver qué era lo que había hecho diferente se fue a la universidad y dijo, miren, 100% germinada en la universidad dijeron, ups, se puede Moncada, el doctor Moncada donó su laboratorio y puso todas las condiciones necesarias la universidad se abocó a esto y el proceso es natural imaginémonos, todos en Argentina todos los alumnos en Argentina hemos hecho germinación sí, sí, la semillita en el vaso y el poroto tal cual pero a los 10 días la semillita declinaba ¿por qué? porque la semilla tiene energía propia los primeros 10 días entonces la universidad lo que hizo fue generar un proceso de estrés en la semilla se remoja, cuando la semilla se remoja, renace cuando renace la ponen a temperatura extrema de 18 grados en un ambiente oscuro y la semilla busca desesperadamente porque ya nació de nuevo entonces quiere crecer y crece y crece, busca, busca, busca y al cabo de 3 días tiene 4 centímetros de altura la sacan de ahí y en un vivero perfectamente controlado con temperatura controlada pero en condiciones asépticas y de higiene muy ordenadas en 10 días tenemos pasto pasto para darle de comer a los animales forraje completo natural natural orgánico se le da de comer todo se le da de comer, son casi 25 centímetros de altura se le da de comer todo el manto de raíces la semilla, todo completito así, tal cual está con lo cual se terminó mirar el cielo o sea, no tenemos que mirar más el cielo para ver si va a llover por lo menos para este por lo menos para este por lo menos para esto y no solamente eso nosotros podemos digamos los consultores PYME cuando esta gente se acercó cuando la cooperativa se acercó nos dijeron mira, nosotros tenemos este proyecto pero no sabemos qué hacer con él comercialmente háganlo ustedes bueno, diseñamos varios modelos diseñamos dos modelos un modelo para 250 cabras otro modelo para 500 cabras y un modelo para 330 novillos y otro modelo para 660 novillos y es viable totalmente además, ya funciona tenemos en Churqui Cañada un vivero funcionando que el lunes que viene empieza con una experiencia que le llamamos tu primera experiencia ganadera donde una cantidad de amigos que dijeron che, a mí me interesa ver este negocio han comprado 5 novillos cada uno nosotros se los vamos a llevar el lunes al campo se los vamos a engordar durante 100 días y le vamos a decir mira, este es el rendimiento que tuvo esto fue lo que le dimos de comer y este es el rendimiento que podemos como un software te lo pongo lo he probado un ratito si te gusta después vemos si me lo compras impresionante pero ya de todas maneras tenemos gente que está yendo a verlo porque bueno, ahora yo veo bárbaro pero yo veo acá me llamó un señor de Carmen de Patagones o de ahí la zona en lo que va del año yo veo 15 milímetros en su zona y él tiene 400 vacas 200 terneros y no tiene que darle de comer entonces tiene que empezar a trasladar de un lado para otro con esto es perfectamente predecible nosotros el modelo que hemos diseñado de 360 metros cuadrados que produce 3.000 kilos de pasto por día 3.000 kilos de pasto fresco todos los días equivale a un campo de 70 hectáreas de alfalfa con 4 cortes al año ¿alguna vez en la historia de consultores pymes o en la personal de Juan Negrini ¿hubo algún otro proyecto que te sorprendiera tanto como este? sí ¿cuál? y bueno pero está en cierne un proyecto de software muy importante ah, uno nuevo digamos sí que lo tenemos ahí en la gatera bueno pero ninguno tiene este tiene algo diferente tiene la ventaja competitiva ineludible de que tiene un altísimo impacto social alto impacto social yo pienso en los novillos pienso en los feedlots mejora el rendimiento de un feedlot en un 40% 50% lo cual tiene un alto impacto me han venido a ver gente que me dice yo tengo que llevar mis vacas de San Luis a Santiago del Estero para que coman eso es vacas eso es otro nivel de ingresos pero también pensemos en que esa gente es la ganadería chiquita que tiene la sensibilidad de tener 30 cabras y que si no llovió esa cabra no engorda y si no engorda no va a tener cría y si no tiene cría ellos no tienen que comer eso es la ventaja diferencial más importante por eso Consultores PYME lo eligió como proyecto líder porque tiene un impacto social muy alto la verdad para charlar ahora de la cantidad de proyectos muchísimas gracias de todas maneras te vamos a robar la última pregunta un clásico que queremos que se convierta en un clásico del mostrador ¿qué crees que tiene que hacer un negocio sí o sí para transformarse en una empresa? ¿qué tiene que hacer un negocio para transformarse en una empresa? focalizarse tener claro sus objetivos y planificar no se puede hacer ningún negocio sin planificar no podemos saber a dónde queremos llevar qué tenemos que hacer si no sabemos dónde queremos llegar muchísimas gracias por haber estado en el mostrador Juan gracias a vos Grupo Edisur Desarrollamos Ciudad Ventaja Competitiva ha sido el tema central que tratamos esta noche en el programa y será el tema de la próxima capacitación del ciclo de capacitaciones organizado por el mostrador en el Sheraton la fecha el encuentro será el jueves 27 de marzo a las 3 de la tarde en el Salón Uritorco el mismo que rebalsó de gente hace unos días atrás con plan de negocio ahora vamos a hablar de cómo construir cómo encontrar la ventaja competitiva de tu negocio y cómo contársela a tus clientes si querés participar anda reservando el lugar porque seguramente va a volver a explotar como la vez anterior nos mandás un mail capacitaciones arroba guillermo gonzález.info o te anotás a través de la fanpage de Facebook del mostrador así que ahí te esperamos el próximo 27 de marzo señores muchísimas gracias por habernos acompañado estamos en contacto a lo largo de toda la semana a través de nuestras redes sociales y nosotros nos volvemos a encontrar físicamente el próximo miércoles el término de síntesis aquí por la pantalla del 12 muy buenas noches chau